Lo que fue el cuarto festival de la leyenda vallenata, celebrado en 1971, que ganó Alberto Pacheco Balbacena. Este festival lo organiza nuevamente la junta encabezada por la cacica Consuelo Araújo Noguera. El último festival que ella organiza y volvería después con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en 1987. ¿Se acuerdan? Para el primer Rey de Reyes del festival. Yo quiero hablarle de este festival importantísimo porque el gran derrotado fue el maestro Luis Enrique Martínez, que volvía al festival. Un grupo de amigos lo convencieron, él había jurado en el primer festival vallenato no volver a participar en el festival, pero un grupo de amigos lo convenció, entre ellos King y Luis Enrique Pumaresco, igual de Luis Enrique Martínez al festival vallenato. Pero, ¿quién era Alberto Pacheco? Alberto Pacheco nace en Barranquilla, en un hogar, pero musical. La abuela tocaba piano. Imagínate, Alberto Pacheco escuchaba Sobre la Sola, escuchaba Las Perlas de Tu Boca, Te Quiero, dijiste María Elena, canciones de María Gríber, canciones de Lorenzo Arcelata, canciones de Ernesto Lecuona, la madre de Pacheco, Rosa Almacena. Interpretaba muy bien la concertina del padre Néstor Pacheco, interpretaba la guitarra. Y Pacheco llegó a dominar muy bien la guitarra y también sabía algo a la fundamentación del piano. Llegó a formar un trío con Néstor Pacheco que actuaban en el Yo Soy de Barranquilla. Pero Alberto Pacheco un día ve tocar a eso María Peñaranda. ¿Se acuerdan? El autor de Seba el Caimán, Yo no soy de por aquí. El autor de la ópera del Bondón, el autor de la cosecha de Mujeres. ¿Se acuerdan ustedes? Peñaranda. Él lo ve y le gustó el acordeón y le dice, maestro, yo quiero dedicarme al acordeón. Yo sé algo de piano, sé tocar guitarra, pero quiero dedicarme al acordeón. Peñaranda le dice, mira, la vida de la música no es fácil como tú la ves. Aquí vas a conseguir buenos y malos amigos. Te vas a encontrar en situaciones incómodas. Pero al final la música tiene su encanto. Si tú vas a dedicar la música, tienes que sometirte a todo esto. Pacheco dijo que sí. Se dedicó al acordeón y las indicaciones de Peñaranda. Indicaciones del gran Peñaranda. Luego crea su propio conjunto. Los cumbiameros de Alberto Pacheco. Después se va a Bogotá buscando otros horizontes. Allá se encuentra con Pedro García Díaz, con Nacho Zavaraín, con Pablo López, Pablo López, con Esteban Salas, con Enrique Nedi Mendoza, con Víctor Sonto, ¿se acuerdan? Víctor Sonto que fue el primer acordeón que tuvo Rafael Escaro Martínez, el primer acordeónero. Y allá creó los universitarios. Que esto hay que agradecérselo a Pacheco. La gran labor cultural que adelantó en Bogotá con todos estos señores. Con Pedro García, con Pablo López, con Nazario Nacho Zavaraín, con Enrique Nedi Mendoza, Ricardo Cárdenas, Esteban Salas. Todo, todo es de una deuda con ellos. Ellos lucharon mucho por posicionar nuestra música en Bogotá. Tuvieron la ayuda de un gran hombre de radio, Camelo, Carlos Melo Salazar. Y de aquí le mandamos también un tributo de reconocida admiración y un fuerte abrazo. Alberto Pacheco tuvo la oportunidad de ir a México y a varios países, porque Pablo López, Pedro García, con el Ministerio de la Cultura, tuvieron la oportunidad de viajar. Repito, a muchos países siempre representando con mucha altura nuestra música vallenata. Luego llega a Medellín. En Medellín, con un trío, se encuentra con el Turco Paballó. El Turco Paballó le dice, vea, dedíquese al acordeón. ¿Qué le gusta a usted más entre la guitarra y la acordeón? Bueno, dedíquese al acordeón. Váyase a Valledupar, allá búsquese a Colacho, a Cirino Castilla. Úntese de la gente que sabe, conoce y quiere la música vallenata. Alberto Pacheco llega a Bogotá por ahí en los años 63. Aquí hace una gran amistad con Cirino Castilla, que luego Rodolfo Castilla muy peladito. Lo lleva a Cirino, se lo entrega como cajero. Adán Montero, que ya era más veterano, forman parte de la agrupación de Alberto Pacheco Balmaceda, que ganó el festival en 1971. Ya Rodolfo y Adán habían ganado con Colacho. Ganan con Pacheco y Gulen. Y luego en 1981, ganarían nuevamente con el Chiche Martínez, Adán Montero y Rodolfo Castilla. O sea, era un conjunto veterano muy fuerte. Luego Pacheco entra en la junta que estaba tratando de organizar el departamento del César. Pacheco fue determinante, crea un tema que se llama el departamento del César y lo graban cantando a Pacheco. Y en el respaldo tenía la canción Añoranzas del César, cantada por Santander Duradés Calona, que la canción era de él. Entonces con ese 78 y vendían el 78 lo que llaman ahora un kick. Era el 78 y una franelita que decía Comando Juvenil, Departamento del César. ¿Verdad? Y Alberto Pacheco se convierte en un adalí de este movimiento con el cual después se sumaría Colacho Mendoza, varios músicos querían a Bogotá luchar y al fin el presidente Carlos Llero Retrepo. firmó el decreto por el cual se creaba en 1967 el departamento del César que se digregaba del Magdalena Grande. Entonces hay que reconocerle también esta labor que hizo Pacheco con Rodolfo, con Adán y al frente de ese gran comité que se creó para organizar lo que fue el departamento del César. que al final se pasó en los debates del Congreso de la República y la ley la sancionó el presidente Carlos Llero Retrepo. El bolígrafo o el plumero por el cual sancionó la ley le quedó al doctor Clemente Quintero que era uno de los representantes del departamento del nuevo departamento del César. Entonces ahí estuvo siempre Alberto Pacheco Balmaceda. Ya para el festival el cuarto festival 1971 también convencen a Alberto Pacheco para que participara. Pacheco ya se ha estado inscrito Andrés Landero, Julio de la Osa y Alberto Pacheco. Luego las emisoras imagínate la emisora de los programas Vallenatos se acaba de inscribir el maestro Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez el pollo Vallenato vuelve al festival. Esto imagínate llegar volver Luis Enrique Martínez porque los hermanos Pumarejo Kim Luis Enrique Pumarejo había convencido a Luis Enrique de que volver al festival usted debe tener su título del rey del festival de la leyenda Vallenato y se inscribió Luis Enrique Martínez. Entonces el popo y la acidez daza como se Bolívar Matos y otros amigos de Villanueva convencen a Emiliano Zuleta vaquero para que volviera al festival. Emiliano estaba renuente no, yo no vuelvo al festival yo me descalificaron en el primer festival vea compadre vuelva Luis Enrique Martínez vuelve al festival ¿por qué no puede participar usted? Escribe en Emiliano imagínate la hermana de Santander Durán Escalón Estela Durán Escalón sabía que el pibe tenía una canción bellísima en Hostal y Arhuaca la toma la escribe la canta y la canción gana el concurso de la canción inédita la gana Santander Durán Escalón con con este tema sería el primero de los cuatro que él ganaría después repite en el 87 la canción del valor luego canto de baquería en el 2000 y en el 2007 entre cantores son los cuatro de un fucatedeo en el marco del festival Santander Durán Escalón el jurado calificador imagínate nombran un jurado miren el jurado José Benito Barros Palomino que lo había recomendado el entojil gustamante le dijo a la cacica yo te consigo a José habló con José Benito Barros en el banco los traqueros colocan a Peñaranda a Peñaranda Jesús o eso su María Peñaranda al maestro Alejandro Durán Díaz Alberto Mendes de Cartaquena Alberto Mendes era famoso porque tenía un restaurante La Quemada donde iba a comer diario este gran actor Marlon Brando que estaba filmando en Cartagena La Quemada con Salvo Basile que se quedó viviendo en Cartagena y había un muchacho Evaristo Martínez que hizo un destacado papel en la en la película La Quemada Queimada y Alberto Mendes también tenía una una anécdota muy una anécdota que se refería en el Festival Vallenato y García Márquez le escribió un periódico él tenía cáncer pero lo curaron y la ciencia los rezos al señor entonces él venía con un grupo de amigos entre ellos García Márquez y pasaron unos gallinatos y él dijo te fregaste le dijo a los gallinatos y esto le gustó a García Márquez que lo escribió bueno las emisoras todo el mundo estaban con el maestro Luis Enrique Martínez por la trayectoria Luis Enrique por lo que había hecho en el acordeón Luis Enrique Martínez considerado como el rector de los acordeeros creador quizá de la escuela con más alumnos Luis Enrique Martínez ya había actuado Julio de la Osa Andrés Landero el maestro Emiliano Soleta Vaquero Alberto Pacheco que hizo una gran actuación con el compadre de Tomás le dio la puya a la fiesta de los pájaros le dio la cacería perdón de Cerro y Amorino le dio también la puya a la sierrita de Orlando el mister Escobar y era un acordeero que se había cuidado Alberto Pacheco se acostaba temprano se dedicó única y exclusivamente a participar en el festival vallenato mientras Luis Enrique Martínez se dedicó a parrandear unos cuatro días porque antes los acordeeros tomaban el festival como un hobby ellos venían a parrandear a Vallenupar a ganar dinero yo recuerdo que muchas veces le decían a uno el maestro de Enrique Martínez que lo dejen de último porque estaba tocando una parranda no consultaba consultaba con los jurados oye más voy a decir Luis Enrique Martínez que lo dejen de último bueno sí Luis Enrique Martínez cuando comienza todos volteamos a ver cuando entra cantar primero porque estaba en las mejores condiciones físicas porque había estado parrandeando todo el día segundo estaba difónico o como decíamos en el Valle Ranco pero aquí a raíz que aparecen los fonobiólogos los otorrinos crearon una palabra difónico afónico eufónico eufónico cuando hay buen sonido difónico cuando el sonido está hay problemas de localización se está la persona comenzando a a ponerse afónico afónico y cuando no hay sonido pero antes seamos roncos Luis Enrique Martínez entró que todos volteamos a lo mismo porque mi mamá se está regando por los montes y las montañas imagínate tocó una puya Luis Enrique Martínez ya venguado en sus condiciones difíciles Pacheco había tocado una puya porque Pacheco para prepararse al festival buscó como asesor a Colacho Mendoza Colacho le decía no toca el son así son no lo toques tan triste que el son vallenato es alegre no lo toques lamentiado toca un son pero no lo toques tan triste toca el paseo alegre la cordillera tiene que subir al festival alegre Nicolacho fue puliendo asesor a Alberto Pacheco y Alberto Pacheco hizo una actuación magistral fue al final y mañana cuando emiten el paño en el tercer lugar Emiliano Soleta Vaquero segundo puesto Luis Enrique Martínez rey del festival vallenato Alberto Pacheco Balmaceda muchas personas que estaban en la plaza que escucharon que vieron Luis Enrique Martínez comprendieron la situación algunos no los que estaban escuchando los que leyeron después y había unos periodistas que nuevamente le roban al maestro Luis Enrique Martínez y esto dio pie para que Luis Francisco Mendoza a quien se le conoce como Genio Mendoza Fonsequero él está radicado hace muchos años en Caracas él viajó allá con Alberto Barberga con Aquiles Molinas y varios y varios Fonsequero porque el Fonsequero se va a Caracas fíjate que el vallenato se iba hasta Maracaibo hasta Maracaibo pero usted ve el Fonsequero el Villanuevero el Pacífico van a Caracas y año entonces compuso un tema que se llama Festival Vallenato que grabado por Nelson Enrique con los grandes arreglos y su voz se convirtió en un gran éxito nacional y esta canción empezó a pegar en Barranquilla canciones festivales vallenato y después la graba el maestro Alejandro Durán Díaz donde se cuestionaba el festival vallenato porque como era posible que un barranquillero le podía ganar al maestro de Enrique Martínez pero le ganó en Franca Lí el maestro Alberto Pacheco que siguió actuando y actuante con varios varios íntegros con varios compañeros de grupo él tuvo al Chiche Carrillo tuvo a Juancho y a Alfredo Calderón Quiménez hasta que empezó a imponerse el cantante ya con Jorge Oñate y Poncho Zuleta Pacheco también buscó un cantante pero no vieron el resultado esperado buscó a José Ayayay buscó a Beto Martínez buscó a varios cantantes que no le dieron el resultado que estaba buscando Alberto Pacheco y resuelve irse nuevamente a la ciudad de Barranquilla se va a Barranquilla luego aparece como mecánico de acordeón de Colacho Mendoza cuando Colacho estaba con Diomedes hasta que un buen día llega a Valledupar se entrevista con el turco y le dice turco vengo a Valledupar vengo a restablecerme nuevamente en Valledupar tengo unos planes pienso buscar un cantante grabar y pienso montar un gran taller para arreglar acordeón y voy a escribir un método un método donde las personas pueden aprender fácilmente a interpretar el acordeón con una metodología fácil y muy clara donde el método van a ver la forma como se van a colocar los dedos como se va a digitar el acordeón tanto en las notas altas como en el guano estuvo hablando con el turco y llegó a Valledupar a un hotel en los cardones era un hotel donde se llegaba ya a los corraleros se bajaban en los cardones llegaba Alfredo Gutiérrez para los cardones y Alberto Pacheco porque la mella era hija del compay Quipuco y ella quería mucho a los músicos porque se creó un ambiente donde el padre compay Quipuco Antonio Guerra Jullones era musa entonces Alberto Pacheco imagínate en 1983 29 de septiembre 1983 pide una pieza se acuesta en horas de la noche cuando lo van a llamar en la mañana lo encuentran muerto había fallecido en horas de la noche la decrocia indicó que dictaminaron los médicos legistas que ha vencido un derrame incerebral de triste fin para un destacado coronelero como Alberto Pacheco que se coronó como rey del festival de la leyenda Vallenata que demostró que el título del rey Vallenata no era potestativo únicamente para lo del César lo del Magdalena y la Guajira y que un barranquillero también podía aspirar a ganarse el festival Vallenata en la región